Esta mañana, feliz lunes, a través de Tu Radio 92.7, en el show de Jorge Soto, ya saben, aquí les tenemos nuevos espectáculos a través de Tu Radio 92.7, ¿sabían que encontraron a peso pluma en los de Irlandias, conquistando a varias chavas, y que supuestamente había un rumor que él estaba con Belinda, pero que no era cierto, y ahora Belinda, como él está llevando a varias chavas a los de Irlandia, Belinda está diciendo que lo quiere conocer a él mejor, ese es el reportaje que le tenemos a través de Tu Radio 92.7, en el show de Jorge Soto, a través de Tu Radio 92.7, ahora lo dejamos con Lento, Termayimbe, y el DJ Macu, a través de Tu Radio 92.7, y nos vemos mañana. Mami, muevelo lento, rompe lo seguro pa' que parte el instrumento, Es una maniática, un pase de tina y se vuelve cómica, prende el tabaco y se va a ir alcohólica, La gente está empezando y se cree que es la única, esto no es un party normal, aquí nadie para hasta que llegue al hospital, ya me la presto pa' que de incipiar, no es una bomba cualquiera, una bicha de cera, hoy a la guerrera, yo soy la candela, no se reciben batalá, que no pueden conmigo, en medio como un guerrero tan altivo, así que corta la cabeza al chivo, vamos a la descopida a ver quien llega al brillo, 7 radios, win y yum, acabando con la rumba, vamos a ver quien llega a la honda, movimiento de cadera, es lo que te espera, conmigo gozando la noche entera. Mami mueve lo lento, no pero seguro pa' que parte el instrumento, This is all my people in the club, popping bottles, acting crazy, throwing it up, throw it up, rapes in your bottle, put your flags up, real cheese, working hard for your family, don't ever stop making money, looking at these haters looking funny, acting hard, body soft like little bunnies, acting hard like a glass of any shade, when it comes to that action, you don't wanna get sprayed, keep my name out your mouth, you're a no-me-sucker, you know I'm a real hit buster, I'm a boy, you'll pay yourself like a fool, the whole world knows it, you can't hide no more from the truth. Mami mueve lo lento, rompe lo, pa' que parte el instrumento, Mami mueve lo lento, rompe lo, pa' que parte el instrumento, Mami mueve lo lento, rompe lo, pa' que parte el instrumento, Mami mueve lo lento, rompe lo, pa' que parte el instrumento, pa' que parte el instrumento. RECÁLGATE DE PURO SABOR, TURRADIO 92.7 RECÁLGATE DE PURO SABור, TU RADIO 92.7 ¡Gracias!